Música Oye Pepe, a la vez de ir al Liceo, ¿vamos a tomarnos un copete a la cancha? No, estás loco y si nos pillan. Y aparte, ¿dónde vamos a sacar copete? Vamos igual, si no pasa nada. Ya, vamos. Oye, ¿para dónde los toques corridos? Oigan, tranquilo. ¿Qué te pasa, loco? Oigan, tranquilo, chaga la plata. Ya, pásala, pásala, pásala. Vamos, loco, arranca, arranca. Por favor, corre. Ya, vamos, loco, tranquilo. Ay, loco, los toques en la ola, así. Dejamos las piolas, ¿no? Sí, revisa la cartera, loco. Ya, baja. Oh, loco, pero hay que tener poca plata. Ya, pero igual en los puertos vamos a comprar un copete, ¿no? Bajo, loco. Ya, baja. 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 ¿Qué querés? Bueno, tío, ¿lo vende dos cervezas, porfa? Sí, como no. ¿También nos plata, o no? Sí, baja. Ya. Aquí está. Ya, baja, baja. Ya, baja. Ya, baja. Acá tiene. El huelto. ¿Qué pasa, tío? Sí, tío. Oye, Miguel, ya ahora. ¿A dónde vamos? No, todas las cervezas fue ya, loco, ya. Vale, pues vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, claro. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí tan temprano? Está bien, loco. Oye, ¿qué hacen aquí tan temprano? Vamos a dar una chera, ¿por qué? Va a pasar la calor. Oye, cabrón, ustedes no van al diseo, no se preocupan de sus notas. Yo te importo a ti, sí. Oye, cabrón, su familia no invierten ustedes, gastan dinero para que ustedes sean algo. Un poco. Lo único que les digo es que el copete en exceso no le va a llegar a ninguna. Ay, ya, chao, viremos. Ay, loco pasado. Ay, este imbécil. Oh, hermano, me siento mal. ¿Qué te pasa? Oh, weón. Estoy mareando. Llámame para la casa, weón. Llámame para la casa y estiramos. Oh, loco. Calma, parame. Oh, deja salecer ahí, loco. No. Ah. Yo no estoy bien. Bien, yo no estoy bien. No estoy bien. Tú lo sabes que tenías que tener que meditar su vida y no cometer los mismos errores que antes y yo creo que su amigo cree que usted sea algo mejor que lo que hicieron hasta ahora así que, muy viejo Número 10